Dice que la cerveza muestra toda la tristeza, pero mi amor, esta belleza sin tu cabeza, sí o no, eso, que no bailarina, eso, sin miedo por favor, alzame si así te lo bailamos bien de mitad, eso, báilelo, báilelo, eso, con los bailes patacitos en el segundo del baño, dándose la bolsita y la mamita dando el tangento, con mucha alegría lo bailamos, eso, para los añoritos maules de Estados Unidos de Norteamérica, lo bailamos y lo bailamos, Esta es la familia de Estados Unidos, más barbón y azúcar, bailando, eso, bueno, nuestra melodía, cantamos conmigo, cuidado. Ya fue suficiente, déjame tranquila, no soy tu dinero, no soy tu juguete. Ya fue suficiente, déjame tranquila, no soy tu dinero, no soy tu juguete. Antes de humillar, ¿por qué te quería? ¿por qué no entendía? Del amor que tuve, pero solo eso, que lo he hecho pasado, y ya no más mentiras, ya no más traiciones. Más y un sueño buena, el señor, bueno, eso, por acá también hay un cabello. Cuando hay natada cama, la pura es candida. Com uvias para marchar al barco y en tapas candida. Chau pita un talla, un pátalo y un llamón, ayer duerme cu tacho, el cuíra chinguita. Con las de un hombre y tú, y tú te respaldes, 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 y tú te respaldes. Dios respaldó mi artebano, el mundito bendario, su querida esposa, los Estados Unidos de Norteamérica, y el devoto del patrón San Miguelito, a sus prodiguitos, Dios le pague agradecida, como el papacito, la mamacita, Dios le pague, y le han tomado mil disculpas, no hemos dado puntuales, pero aquí seguimos trabajando con la vida. Aquí seguimos bailando, ¿sí o no? Báileros los caballeros, ¿dónde estamos? A ver, esos trimpas de la cerveza, eso. Báileros, báileros. Esos rayos se van a ver Cuando yo más te amaba, te alejaste Buscando una nueva vida, te marchaste Cuando yo más te amaba, te alejaste Buscando una nueva vida, te marchaste Despreciando el cariño que te daba Matando las ilusiones y promesas Dime ahora qué te pasa Porque vuelvo, logrando que te perdone lo que hiciste Mi papá y mi papá, mi papá, me encuentro en todas las redes sociales ¡Voy! ¡Te cantamos! No supiste adorarte, me humillaste De tanto triste recuerdo, te lajaste No me vas a compasinar a mi vida A decirme que me amas, que me extrañas Mamá cíntica, ¿dónde? ¿Qué pasa, mamá cíntica? Cuando no salve, yo no me ensó, ángelos Solo tenés calmo, hay que esperar De esa vida, no te envías, merecí todo Hay en la plaza, mejor el escenario Basta que pinto disto Hay la voz, toda la gente por acá Por acá está el grupo de los jóvenes Si hay un ¡Báinelo! 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 ¡Báinelo y dedico a esta canción sin miedo! ¡Báinelo, báinelo! Por acá puede bailar y todo, pero... ¡Baita mala la cancha, dice! ¡Báinelo, baila! ¡Báinelo, baila! ¡Baita mala que arriba, por favor! ¡B löjala! ¡B ¡Bareía de la canción! ¡Bakela! ¡B Y se sumin tu prima de cangy, cuñal que dice quizás ni mali. Putan que me acaban list los cangy, y me atacó por cangy un abrigo. ¡Aile, aire, llencio! ¡Cabariste, canta el corazón! ¡Aquí ya no pago en estas, no dios de noche a medirlo! ¡Se escucha en esta y a dios de traje! Más que voy más navadita, pipí, cancha también y allí, sani. Más que voy más navadita, pipí, cancha también y allí, sani. Amado en mi taca, y es muchas para, ni un calzón y tu cangí, descarga. Ni un calzón y no pipí, descarga. Amor con ello por siempre, descarga. Álalo por acá al fondo, a ver, los caballeros. Álalo, eso, saltadito, 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 ruidos a manos. Y los solteros, ¿dónde? Y los solteros, aquí ahí te decimos. Y soy soltero. ¡Soltero, no quiero! ¡No, no tomo agua! No sé, no me dieron mi óvalo. Mi agua, también a detalle, ¿qué pasó, por favor? No han dado mi agua, ahí. Y los solteros la mano arriba, y los solteros la mano arriba. Suéltale, señor, que quieran seguir bailando. Vamos a cantar. Vamos a cantar conmigo, usted bien fuerte, que tenga un precio. Una bailarina, ¿cuál es vos? ¿Dónde? No, pues, no va a danzarme. Que me deja estar contigo, eso. Ahí los solteros ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eres! ...y esos chumaditos te entreguen. ¡Otra vez! Tomando. ...y esos chumaditos te entreguen, mi amor. ¡Tres! ...esas cervecitas que me das. ¡First! ¡Fuego. Sírvete, sírvete Dios le paga Esas cervecitas que me dan ¿Fueron qué? ¿Fueron los testigos de mi corazón? Eso, Dios le paga, ahí está Dos, dos, tres ¡Aleonito! ¡Y que viva San Miguelito! ¡Eso! ¡Otra vez más fuerte! ¡Y que viva San Miguelito! ¡Aleonito! ¡Que viva la familia Vendaño! ¡Eso! ¡Eso, Dios le paga! ¡Que viva la familia Vendaño Morales! ¡Báilelo! ¡Ya se me quedaron! ¡Báilelo! ¡Sírvete! ¡Eso, sírvete! ¡Eso, Dios le paga! ¡Eso, Dios le paga! ¡Y me levanta la bola y riva la familia Vendaño Morales! ¡Eso, Dios le paga! ¡Eso, Dios le paga! ¡Eso, Dios le paga! A la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita, yo me pague. A la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita, vamos a estar a Martita. A la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita. A la bandita, a la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita. A la bandita, a la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita. A la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita. A la bandita, a la bandita, vamos a estar a Martita. A la bandita, 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 a la bandita. Son muy bonitos, son muy bonitos, pero yo no me diga hoy, mañana y siempre. Pero hoy son muy bonitos, hoy me tocó bailar la toca. Entonces es que no le dieron ni agua, ¿no? Pero hay que decirlo, voy a sacar por, voy a sacar por, voy a sacar por. Hoy la bonita fue, se cantamos, parece el falso amor. Hoy la bonita fue, se cantaba por, voy a sacar 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 por. Vamos, vamos, vamos. salte delito, salte delito, la bolita de ropa del aquabó y se ¡Hey, la van y chao! ¡Pueda también, si no nos bailamos! ¡Pueda también se me cae, eso me! ¡Hele, la van y chao, la van y terriba! ¡Hele, la van y chao, la van y terriba! ¡ chirping! ¡iscilla! ¡Hola, canta de chines! ¡Que bota de todos! ¡Que bota de todos! ¡Que bota de todos! ¡Que bota de todos! Yo tenía quince años cuando te conocí Tú me abrazaste con mi amor y me besaste Por primera vez corazón yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mi vida Y por el corazón se enamoró de ti Y por el corazón solo pienso en ti Y por el corazón se enamoró de ti Y por el corazón solo pienso en ti Yo te pago el sol, ahora le toca con la mano Venga, viste, por miña vengan a los morales A miña fui ahí Vamos a cantar conmigo y el buen que trae Y la vainita arriba nos bailamos y hemos dicho a ver dónde estamos. ¿Cómo dice? Y ya no se le más tu pañetito ayer, tú te quedaste solo y yo me quedé libre en el hilo. Eso, bailalo. No, 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 no Por allá a todos los bailamos, ahí el rey se rey. Risa Morales, como bailamos? Estaba dando cerveza por acá por favor? Aire el aboncito! A la boncita del año, como bailamos? Pétendos de Ludovic, como bailamos? Si no salgo campesas, de las t hay frijas se reen. Aire el aboncito, en vez de estar la ver aquí en cazawa, NMerzosa, no te pare tal señora, la bonita del chico en casa me dañoro. Al papacito, vete a bailar Rosita, ven a bailar Pa' que le ayude a la bailar El papacito dice, ven a bailar Póngase a bailar en el medio Eso, eso, baile, baile Vaya, traigo, mamá, mamá, tío La clara y segura La clara y segura La clara y la calcañe La clara y la calcañe La clara y la calcañe Capisco y argane Capisco y argane Chegúcha, mamá, tío Más pura y segura El papacito dice, ven a bailar El papacito dice, ven a bailar Los papacito dice, ven a bailar María Morales, vamos a ir Se matamos Usted, mi hija Un papacito dice, ven a bailar Un papacito dice, ven a bailar Y yo te contestan Capisco y argane Un papacito dice, ven a bailar Y matan tu cucha Y vas a buscar Y que viva San Miguelito Que viva la familia Morales La familia Ion Y los que están en la Ioni también Saludos a la José Ion en Estados Unidos Su hijo Camilo Su hijo Camilo Familia Cábala ¿Cómo no bailas? Eso Recibente de la Comuna Recibente lo que asoma Haga de bailar al buen presidente campeón Y con esto Si Dios le pague por favor Gracias ¿Cómo no bailamos? Saltaditos, saltaditos, saltaditos Saltaditos, saltaditos ¡Sólo! ¡Baila hoy en el peinón! 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 ¡Saltaditos, saltaditos! ¡Sólo baila San Miguelito! ¡Y que viva San Miguelito! ¡Baila hoy en el peinón! ¡Que viva la familia Yol! ¡Viva! ¡La familia Vendario! ¡Baila hoy en el peinón! ¡Eso! A mi corazón yo ya le dije Que no sufra más por nada y nadie A mi corazón yo ya le dije Que no sufra más por nada y nadie Por lo que digan y por lo que hagan Yo estoy tranquila haciendo sufrir Mejor cantemos, mejor bailemos Que el caballito vamos a gozar ¡Eso! ¡Saltaditos! ¡Eso! 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 Peque mal lloran sufrir ¡Eso! 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 Amor de un rato, yo ya me canse, arranca la guía no me sirve Amor de un rato, yo ya me canse, arranca la guía no me sirve Tú simplemente para mí eres un dibujo más de mi colección Por el cielo con, hacia amanecer, con los bateros, con los pelinos Esto es el marido, es el marido, es el marido, es el marido Chay, marido, chay, marido, bailar como uno, bailar como tú Chay, marido, chay, marido, bailar como uno, bailar como tú Y ya cansadito, hay amanecer, pregúntame, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y ya te das cuenta, que sufre por ti, ahora sufro Por el cielo con, hacia amanecer, sufre por ti, ahora sufro Esto es el marido, es el marido, es el marido, es el marido, es el marido Gracias por ver el video Gracias por ver el video